Cenicienta y Pofu se fueron a recoger algunas cerezas en la Colina Cereza, un lugar famoso por sus cerezas. Cenicienta, ¿cuánto falta para llegar? Primero, debemos atravesar el bosque neblinoso, pero estoy segura de que te encantarán las cerezas. Espero que no nos perdamos en esta niebla. Quédate cerca, no te vayas de mi lado, ¿bien? ¿Sabes? Dicen que la bruja orca vive en este bosque. ¿En serio? Nunca he oído hablar de ella. Sí, y dicen que es una bruja malvada que puede disfrazarse mágicamente de cualquiera. Pofu, no creas todo lo que escuchas. Cenicienta y Pofu cruzaron el bosque neblinoso y por fin llegaron a la Colina Cereza. Llenaron sus canastas con cerezas. Está deliciosa. Me contenta haber venido hasta acá. Creo que es suficiente. Mejor regresemos antes de que oscurezca. La niebla parece más densa esta vez. Mientras Cenicienta y Pofu caminaban en la niebla, la malvada bruja orca los observaba. ¿Quién es ella? Me parece conocida. Oh, sí. Ella es la princesa del palacio. Si me disfrazo de ella, entonces todo el oro del palacio sería mío. ¿Y yo podría ser la bruja más rica del mundo? Cenicienta, no puedo verte. Cenicienta, ¿en dónde estás? Cenicienta trataba de encontrar a Pofu porque también la había perdido de vista. ¿Pofu? ¿En dónde estás? Pofu, creo que estoy perdida. No te veo. ¿Qué voy a hacer ahora? De repente, una campesina apareció en un carruaje. Parece que te has perdido. Entra en el carruaje. Te sacaré del bosque. Muchas gracias, pero primero necesito encontrar a Pofu. Seguro, seguro. ¿Qué sucede? ¿De dónde salió esta jaula? Haremos un viaje corto. ¿A dónde me lleva bruja malvada? ¡Déjeme ir! Eventualmente, Pofu logró salir del bosque. Espero que Cenicienta pueda encontrar la salida. Si ella no aparece, pediré ayuda al palacio. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¿En dónde estás? La bruja orca llevó a Cenicienta a su cueva en lo profundo del bosque. ¿Qué quiere de mí? ¡Déjeme ir! Deja de quejarte. Muy pronto verás qué pasará. Pero... ¿soy yo? ¿Cómo hizo eso? Tomaré tu lugar, niña tonta. ¿Pero por qué? Eliminaré al príncipe y entonces el reino será mío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No puede hacer eso! ¿Y quién me detendrá? ¡Ja, ja, 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 ja! Tú cuida a la chica. Nos volveremos a ver muy pronto. Adiós por ahora, Cenicienta. No hay ningún rastro de Cenicienta. Voy a tener que avisar al palacio. Justo cuando Pofu estaba a punto de perder la esperanza... ¡Ahí estás! ¡Qué bien! Cenicienta, lo has logrado. Me preocupaba mucho no haberte visto antes. Sal de mi camino, animal asqueroso. ¿Qué sucede? ¿Estás enojada conmigo? No quiero hablar contigo. Ahora solo muévete. Esto es tan raro. Cenicienta nunca me trataría así. No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Espero que no sea lo que escuché de la bruja orca. ¡Oh, cielos! ¡No puede ser! Entonces no era Cenicienta. Quien vino al palacio era la bruja orca, la que cambia de forma. Debo encontrar la manera de decirle al príncipe. ¡Oh, no! El príncipe está viajando. No está en el palacio y no hay tiempo que perder. Tengo que salvarla. Cenicienta, no te preocupes. Podré hacerlo. ¡Necesito de tu ayuda, amigo! ¿Sabes dónde vive la bruja orca, cierto? Llévame allí, por favor. ¡No! Ahí está Cenicienta. Debo encontrar cómo quitarle las llaves de la jaula a ese feo gigante. Pófulo pensó un poco y se le ocurrió un gran plan. Cuando ese gigante glotón los coma, se dormirá de inmediato. Mientras tanto, el cuervo distrajo al gigante. ¿Pofu? ¡Tranquila, Cenicienta! Ya eres libre. Ahora puedes salir. Debemos ir al palacio de inmediato. La bruja orca quiere lastimar al príncipe. Mientras tanto, la bruja saludó al príncipe que había regresado de su viaje. Mi amado príncipe, cociné este banquete para ti. ¡Oh, luce delicioso! ¡Muchas gracias, Cenicienta! Pronto caerás en un largo sueño, principito. También hice esta deliciosa bebida para ti. ¡Vamos, pruébala! Mi príncipe, por favor, no bebas eso. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo pueden haber dos Cenicientas? No es la Cenicienta real, es la bruja orca. ¿La bruja orca? ¿Qué está pasando aquí? Ella es una impostora. Ese animal miente. Por favor, mi príncipe, no le creas. Solo quiere lastimarte. Bien, supongo que hay una manera de resolver esto. ¿Y cuál es, amado esposo? Quiero que tú bebas el jarabe que me preparaste. Bueno, yo... Si lo bebes, vamos a descubrir quién es la impostora. Por supuesto, la bruja no podía beber el jarabe que hechizó. ¡No lo beberé! ¡No puedo! ¡Atrápenla, que no escape! ¡Guardias, atrápenla! ¡Suélteme! ¡Déjenme ir! Mientras la bruja malvada estaba siendo encarcelada, el príncipe recompensó a Pofu por su coraje. Tú nos has salvado, Pofu. Esta es tu recompensa. ¡Oh, genial! ¡Un enorme jardín de zanahorias! Cenicienta amaba las antigüedades. Un día, ella y Pofu fueron a la tienda de antigüedades del pueblo. ¡Oh, qué interesante tienda! ¿No crees, Pofu? ¡Hay muchos artefactos! Una caja de nácar bordada llamó la atención de Cenicienta. ¡Qué caja tan bonita! ¡Qué hermosa voz! ¿No crees? ¡Sí! ¡Mira, también baila! ¡Es perfecta! ¡Se detuvo! ¡Parece que terminó! ¡Así parece! ¡Regresémosla antes de que la rompamos! En ese momento sucedió algo inesperado. ¿Alguien está llorando? ¡Viene del interior de la caja! ¡Oh, qué es! ¿Estás llorando? ¡Sí, lo estoy! ¡Está viva! ¡Y puede hablar! ¡Pareces buena persona! ¡Por favor, ayúdame! ¡Cómprame! ¡Muy bien! ¿Lo haré? El anticuario dijo que la caja era muy valiosa y pidió mucho dinero. ¡Está bien! ¡Aquí hay diez monedas de oro! ¡Le compro la caja! Cenicienta compró la muñeca de porcelana y salieron juntas de la tienda. Me pregunto quién es ella. Escuchemos lo que tiene que decir. ¡Sí! ¡Yo también tengo curiosidad! ¡Vamos, ábrela! ¡Hola! ¿Quién eres tú y por qué estabas llorando? ¡Yo... soy la mejor cantante del reino de hielo! ¡La reina de las nieves me encerró en esta caja! ¿Reino de hielo? ¿La reina de las nieves? ¡Vaya, vaya! Así que la reina te encerró en la caja. ¿Pero por qué? Porque me iba a casar con el príncipe del reino helado. Eso enfureció a la reina de las nieves. Ella lo convirtió en una escultura de hielo y me encerró dentro de una caja de música. ¿Pero por qué la reina de las nieves está enojada porque te casas? Porque ella quería casarse con el príncipe y convertirse en la reina del reino helado y el reino nevado. ¡Qué reina tan malvada! Bueno, debe haber una forma de ayudarte. Hay una manera. Si le canto al príncipe congelado, el hielo a su alrededor se derretirá. Y una vez que sostenga esta caja, el hechizo se romperá. Le rogué y le supliqué, pero ella no quiso escuchar. ¡Por favor, revierte este hechizo, por favor! ¡Eso nunca lo haré! Seguirás cantando en tierras extranjeras como una muñeca de porcelana hasta que alguien te deje caer accidentalmente. Luego me vendió a un vendedor ambulante. Me han llevado de reino en reino hasta que me encontré en la tienda de antigüedades. Cenicienta y Pofo se sintieron muy mal por la chica, así que decidieron ayudarla. Se pusieron su ropa de invierno y partieron hacia el castillo de la reina. ¡Ese es el castillo de la reina de las nieves! Entremos, Pofo. Ten cuidado. No me sueltes, por favor. Si me rompo, nunca podré volver a ser humana. No te preocupes. Te llevaré con mucho cuidado. ¡Hace mucho frío aquí! Mantengámonos alerta. La reina podría estar cerca. ¡Mira, hay una habitación aquí! ¡Pobres animales! La bruja los congeló a todos. Pero creo que el príncipe no está aquí. Podría estar arriba. ¡Subamos, Pofo! ¡Ay! ¡Oh, me caigo! No te preocupes. Te tengo. ¡Oh, gracias, Cenicienta! ¡Ahí está el príncipe! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh, no! ¡Es la reina de las nieves! Bueno, bueno, bueno. Pero miren quiénes están aquí. Así que los intrusos decidieron venir a visitarme. Pero, ¿cómo se atreven? Déjanos en paz. ¡Libera al príncipe! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! La chica de porcelana también está aquí. Así que viniste para salvar al príncipe. La reina de las nieves estaba furiosa, así que lanzó un hechizo. ¡Ofu! ¡La chica de porcelana! ¡Tú pediste esto! Hasta que por fin te atrapé. Eres una chica tan tonta. ¡Déjame ir! Todavía no sé qué voy a hacer contigo. Dime, ¿te gustaría ser agregada a mi colección? ¡Oye tú, reina de las nieves! ¡Deja a mi amiga en paz! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¡No puedo ver! Verás en un minuto. ¡Toma esto! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Que tengas un buen vuelo! ¡Rápido! ¡Debemos salvar al príncipe! ¡Es tu turno, chica de porcelana! La chica de porcelana comenzó a cantar mientras se acercaban al príncipe ¡Cielos! ¡El hielo a su alrededor se está derritiendo! Una vez descongelado el príncipe, la bailarina de porcelana será liberada de la caja ¡El hechizo! ¡Está roto! ¡Mira! ¡Los animales están libres también! No sabemos cómo agradecerte. Eres muy amable. Debemos dejar el castillo antes de que la reina despierte. ¡Vamos! Mientras la reina de las nieves se levantaba, se dio cuenta de que Cenicienta y sus amigos estaban a punto de abandonar el castillo. ¡Esperen! ¡No huyan! ¡Juro que los destruiré a todos! ¡Apresúrate! ¡Corre! Se las arreglaron para escapar, dejando atrás a la reina de las nieves en el castillo. A Gretel le encantaba leer cuentos de hadas. Un día, mientras leía, Hansel preguntó. ¿Qué estás leyendo, Gretel? Estoy leyendo la historia del hombre de jengibre. ¿Cómo corre rápido y nadie puede atraparlo? ¡Sí! ¡La conozco! ¡Yo también la leí! Ojalá pudiera conocerlo. ¿No te enteraste? ¡El hombre de jengibre correrá en la carrera de primavera! Gretel estaba encantada con esta noticia. ¿En serio? ¡Unámonos a la carrera! ¡Quiero conocerlo y competir con él! ¡Suena bien! ¡También estaríamos ejercitándonos! La malvada bruja del pantano también se enteró de que el hombre de jengibre estaría en la carrera. ¡Me encantaría comerme al hombre de jengibre con el té de las cinco! ¡Ja, ja, 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 ja! Hansel y Gretel fueron a la ciudad para unirse a la carrera y conocieron al hombre de jengibre. ¡Estoy tan feliz de que estés aquí! ¡Amo tus cuentos! El hombre de jengibre les presentó a sus hermanos. ¡Encantado de conocerte! ¡Ella es galleta de almendra y él es galleta de chocolate! ¡Mi hermano y mi hermana también se unirán a la carrera! ¡Genial! ¡Soy Gretel! ¡Él es mi hermano Hansel! ¡Encantados de conocerlos! Por supuesto, la bruja también estaba allí. ¡El hombre de jengibre también trajo a sus hermanos! ¡Fantástico! ¡Me daré un festín comiendo galletas! ¡Y la carrera empezó! ¡El hombre de jengibre gritaba mientras corría! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Nadie puede vencerme! Sus hermanos también corrían rápido. Hansel y Gretel se quedaron atrás. ¡Corre muy rápido! ¡Es difícil alcanzarlos! ¡No importa! ¡Me alegra estar en la competencia con ellos! Mientras tanto, la bruja estaba escondida y esperando. ¡Vengan aquí, galletitas! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Pero el primer movimiento de la bruja falló! ¡Demonios! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡No puedo perderlos a ellos también! ¡La bruja los atrapará! ¡Corran! ¡Corran! ¡Los atrapé! ¡Los tengo! ¡Ahora están en mis manos! ¡Oh, no! ¡Los atrapó! También te atraparé a ti, hombre de jengibre. ¡Me los comeré a todos! ¡A todos! Hansel y Gretel estaban cerca y vieron lo que sucedió. ¡Oh! ¡Es la bruja! ¡Atrapó a los hermanos del hombre de jengibre! ¡Vamos por ellos! Cuando la bruja se dio cuenta de que Hansel y Gretel se acercaban, dejó de intentar atrapar al hombre de jengibre. ¡Estos son suficientes para el té de las cinco! ¡Escaparé antes que esos dos me atrapen! ¡Vamos! El hombre de jengibre estaba muy triste. ¡La bruja se comerá a mis hermanos y no los salvo! Hansel y Gretel, muy tristes por lo sucedido, decidieron ayudarlo. ¡No te preocupes, hombre de jengibre! ¡Los salvaremos! Pero primero tenían que averiguar más sobre la bruja y dónde vivía. ¡Nunca antes había visto a esa bruja! ¿De dónde vino? Un búho, posado en una rama, les dijo a los niños que ella era una bruja del pantano y que vivía allí. ¡Así que esa bruja vive en el pantano! ¡Deprisa! ¡Salvemos a los hermanos Galleta de esa bruja! Hansel y Gretel partieron con el hombre de jengibre hacia el pantano donde vivía la bruja malvada. Finalmente, después de una larga caminata, llegaron al pantano. ¡Esa casa con hiedras tal vez sea de ella! El hombre de jengibre estaba preocupado porque el tiempo se estaba acabando. ¡Debemos salvarlos antes del té de las cinco! Adentro de la casa, la bruja estaba ocupada, preparando su té. ¡Ja, ja, ja! ¡En un momento los probaré! ¡Ja, ja, ja! Los niños trataban de encontrar una manera de salvar a los hermanos Galleta. ¿Cómo los salvaremos? Hansel inmediatamente pensó en algo. Este es el plan. Hombre de jengibre, llamarás la atención de la bruja. Cuando ella salga a atraparte, nosotros... Explicó su plan a Gretel y al hombre de jengibre. De acuerdo. ¿Entendieron? ¡Sí, está bien! ¡Entendimos! Mientras tanto, la bruja se preparaba para beber su té. Ven aquí, Galleta de Almendra. Voy a probarte primero. ¡Oh, no! ¡Se comerá mi hermana! ¡Distráenla! ¡Deprisa! ¡Oye, bruja! ¡Mira, estoy aquí! ¡Deja a mis hermanos en paz! ¿Qué es ese escándalo? ¿Quién grita? ¡Te lo advierto! ¡Déjalos ir o te destruiré! ¡Oh, así que viniste! ¡Genial! ¡Me comeré otra galleta ahora! ¡Vamos, Hansel! ¡Átala! ¡Oh, no! ¡Hansel! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Vas a atarme? ¡El pantano te va a devorar lentamente! ¡No, por favor, no! La malvada bruja se había olvidado por completo de alguien. ¡El hombre de jengibre! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Salvemos a Hansel! ¡De acuerdo! ¡Consigamos a los hermanos Galleta! ¡Qué bueno! ¡Pude salvarlos! ¡Yupi! ¡Por fin somos libres! ¡No hubiese podido salvarlos sin su ayuda! ¡Gracias! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Dame eso! Que esto te sirva de lección. Espera que nunca vuelvas a hacer el mal. Entonces, todos felizmente regresaron a casa. Después de que Hansel y Gretel se deshicieran de la bruja, vivían felizmente con su padre. Pero aún se preguntaban por el paradero de la bruja. Siempre lo hablaban cuando se iban a dormir por la noche. ¿En qué estás pensando, Hansel? ¿Lo mismo otra vez? Sí, el tesoro de la bruja me persigue. Me pregunto de dónde habrá sacado tanto oro. Me gustaría saberlo también. Tal vez haya una forma de averiguarlo. ¿En verdad lo crees? Podemos ir a la casa de la bruja y buscar pistas. Realmente no quiero volver a esa casa. Debemos averiguar de dónde proviene su tesoro. Cuando los niños llegaron a la casa, ya no era lo que solía ser. Ah, ¿no era una casa de jengibre hecha de pastel? ¿Qué es esta cosa horrible? Fue un hechizo que lanzó para engañar a los niños. Cuando la bruja desapareció, también lo hizo el hechizo. Hansel y Gretel entraron a la casa. Miraron a su alrededor para averiguar de dónde la bruja sacó el oro. ¡Encontré algo! Es un mapa. Y tiene un texto debajo. Los elfos viven bajo el arco iris donde se desbordan vasijas llenas de joyas. ¡Vaya! ¿Quiénes son los elfos? ¿Dónde queda ese lugar? Hay una marca en el mapa. ¡Ahí debe estar! ¡Alguien está en la puerta! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oigan, no corran! Creo que los asustamos. Me pregunto qué hay aquí. ¡Oh! ¡Están llenos de oro! Deben ser los elfos que mencionaron en el mapa. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos al lugar marcado en el mapa. La respuesta debe estar allí. El bosque es aterrador por la noche. Ojalá no hubiéramos venido. No podemos dar marcha atrás ahora. Seguiremos nuestro camino por la mañana. ¡Escuché algo! ¿Podría ser un animal salvaje? Los niños se asustaron. Miraron a su alrededor, pero no pudieron ver nada. No tengas miedo. Tal vez fue solo una ardilla. Cuando salió el sol, partieron de nuevo. Hansel, mira hacia allá. ¡Qué hermoso! Vaya, es el arco iris del que hablaban en el mapa. La tierra de los elfos debe estar ahí. De pronto, cuando retomaron el camino. ¡Oh, no! ¡Nos atraparon! ¡Son los elfos que huyeron de nosotros! ¡Déjenos salir! ¡Tengo miedo! ¿Qué haremos? Los elfos los llevaron directamente a su aldea. Cuando Hansel y Gretel vieron la aldea, se sorprendieron. ¡Vaya! ¡Mira esas casas! ¡Todas están hechas de oro! ¿Qué harán con nosotros? Finalmente, fueron llevados a una hermosa dama elfo con una corona en la cabeza. Soy la reina del país del arco iris. Es una grave ofensa entrar a Elfolandia. Mañana serán juzgados. ¡Oh! En la noche, los niños sentados en la jaula reflexionaron sobre lo que había pasado. ¿Cómo saldremos de aquí? No te preocupes, Gretel. La reina no parece una mala persona. Cuando la expliquemos, ella lo entenderá. Al día siguiente, los niños fueron juzgados en frente de la reina. ¿Ustedes han venido aquí para robar nuestro oro? No, no estamos aquí para robar su oro. Solo... ¿Entonces vinieron para secuestrar a nuestros niños? ¿Qué? ¿Por qué los secuestraríamos? Para llevárselos a la bruja. Ustedes tenían el mapa. Así que son culpables. Pero usted no entiende. Nosotros... Silencio, no lo nieguen. Les condeno a tamizar harina en el molino de piedra de por vida. No somos culpables, por favor. No parecen malos niños, mi reina. Deberíamos escucharlos. Entonces díganos, ¿por qué tenían el mapa de la bruja? Hansel y Gretel le explicaron todo a la reina. Lo que sucedió y por qué llegaron a Elfolandia. Así que la bruja los capturó en su casa, pero lograron escapar. Luego, encontramos el mapa en su casa. Y estos niños curiosos vinieron tan lejos. La reina creyó la historia de los niños y los encontró inocentes. Les contó cómo la bruja consiguió el oro. Si no le enviábamos el oro, se llevaría a nuestros niños. Y logró reunir tanto oro que se hizo rica. Por eso hacías que dejaran oro en su puerta. Ya no tienes que enviarle más oro. Los niños están a salvo. ¿Están a salvo? ¿Pero cómo? Porque la bruja desapareció. Ya no puede dañar a nadie. La reina y los elfos se alegraron mucho al enterarse de esta noticia. ¡Sí! 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 ¡Nos desistimos de la bruja! ¡Nos desistimos de la bruja! ¡Nos desistimos de la bruja! ¡Sí! ¡Hurra! 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 Finalmente llegó el momento de que los niños regresaran. Estamos en deuda con ustedes. ¡Tengan este oro como regalo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Susan!